Música Para pisarme basta este par de Air Max, no hay Max en mi armario Una Dark Money, tres del CIA, también Fatality de Grasse y Teknine en mis cascos Os mutajas, la me gozaba de chaval Soy más de Ron, nerdita, no llega pa' Chivas Trical Resaca, crees y pa' aquí el rica, en a mí me fía la pirra Candela, esta es mi esquina, mira, saltan chinas como pulgas Si aparece la unidad, gana Tiene de 31, media vida dedicada en Hip Hop De esos que me criticaban, la mitad ya ni rima En plan vintage, en mi traster, unas 300 cintas Son recuerdos de mi infancia y me da pena tirarlas Lo que les dicta el corazón, a mí me dicta felicitar al boanía Su piba por su niña, estás fría Si esa envidia mastica bien antes de digerirla O algo así, ¿o qué decían? En aquí no hay quien viva Hablo, lo pienso y lo hago, como me sale del rabo Alza a toballo, ¿quién coño es pa' criticarlo? Un jambo extraño, hablo de cómo me disfrazo Por gastar mejor disfraz, es como un autorretrato Hablo, lo pienso y lo hago, como me sale del rabo Alza a toballo, ¿quién coño es pa' criticarlo? Un jambo extraño, hablo de cómo me disfrazo Por gastar mejor disfraz, es como un autorretrato Con la F facturas, con F que fácil esto Con 17 una mula, hostal refino, blancón Entro en la sauna, me la suda Entro al loco, pillo trabo Entro a la sisa a currar, tras dos años en paro Son boca mierda, hace excepción Es mi opción política Mi magla es de religión, tengo mejores películas Un mes pa' una canción, me lo tomo sin prisa Me importa más la sensación que me dejó al escribirla Yo pa'l racista traigo vidrio pa' que coma Mi yal Jesus nos registra un par de guardias Sopla pollas No hay medicina cuando un perro sale idiota Buscas china, jodete y mira como balanceó la chorra Tengo pelos de la viva en la ropa Curro tranquilo porque me quedo antes de salir Echa un polvazo Me dice el espejo, ponte pilas que nos toca De ellos tengo su respeto y aprecio Que es lo que importa Claro, lo pienso y lo hago como me sales del rabo Alzato gallo y quien coño es pa' criticarlo Un jambo extraño Hablo de como me disfrazo Porque hasta el mejor disfrazo Es como un autorretrato Claro, lo pienso y lo hago como me sales del rabo Alzato gallo y quien coño es pa' criticarlo Un jambo extraño Hablo de como me disfrazo Porque hasta el mejor disfrazo Es como un autorretrato ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video